Cada vez que nos miramos Yo no sé por qué será Cada vez que nos miramos Yo no sé por qué será Se pone tan fláforo Y quita la carita con su lado Cada vez que nos miramos Yo no sé por qué será No sé por qué será Olé 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 Esa pataí está buena ahí Y a mí me daba, me daba Y a mí me daba, me daba Ay, 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 ay Me daba Y a mí me daba, me daba Qué sensación es de locura Que cuando yo a mí me olvidaba Sensación es de locura Que cuando yo a mí me olvidaba Locura ¡Vamos!